Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy quiero que conozcas un pueblo que es un jardín, te va a encantar. Se trata de la localidad de Pomona. La localidad de Pomona está ubicada en el valle medio de Río Negro, sobre la ruta 250 y a la vera del brazo sur del Río Negro. Dentro de la isla grande. Pomona es el jardín de la provincia de Río Negro, porque a su belleza natural por donde está enclavado el pueblo, hay que sumarle un gran trabajo del municipio, que hace esfuerzos muy importantes para que este lugar luzca así. Camping, parrillas, instalaciones completas, y todos los servicios son el complemento de este bello lugar y es sin dudas un lugar donde podrás pasar un descanso muy reparador. El puente que ahora cruza este brazo del río es el reemplazo de una balsa que había en ese lugar y se conocía como Paso Peñalba. Hoy se llama Paso Peñalba a esa hermosa plazoleta que adorna y llena de orgullo a todos los habitantes de este lugar y a quienes pasamos de visita. Esta zona arbolada con parrillas y a la orilla del río es de esos lugares que pasás y decís me quiero quedar a vivir acá, quiero sentir la naturaleza como se siente acá. En el año 1933 se funda oficialmente esta localidad y deja de llamarse Paso Peñalba para llamarse Pomona en homenaje a la diosa de los frutos de la mitología griega. Pomona tiene una importante actividad agrícola, galpones de empaque, frigoríficos y otras industrias que absorben la producción de la zona. El turismo rural es también una actividad que se ha expandido en los últimos años y se cree que será muy importante en el futuro. En lo personal este lugar representa para mí algo muy importante porque parte de mi infancia la pasé disfrutando los fines de semana en este lugar y que si bien ahora está más embellecido aún conserva la magia de siempre. Detrás de todas estas bellezas hay trabajo y dedicación esfuerzo y sacrificio y es por eso que hay que cuidarlo. Si venís por esta zona acordate de disfrutar el lugar pero también cuidarlo. Espero que este video te haya gustado espero que puedas venir a disfrutar de este lugar suscríbanse a mi canal de YouTube nos estamos viendo en un próximo encuentro amigos amigos.